Bueno, chicas y chicos, aquí tengo una cajita de unos productitos que he pedido a Primor. Muchos de estos productitos son muy virales por aquí. Bueno, ya está abierto. Lo primero que sale por aquí es este serum reparador de punta abierta de Bonacure Svazkov. Este es un... Otra cosita que he comprado ha sido esta esponja, esta Blender XXL de Kastur. Este es un producto viral aquí en TikTok. Muchísima gente lo saca. Perdona, pero esto es no todo con una mano. Es esta. Os dejo esto para si queréis hacerle una captura de pantalla. Efecto aerógrafo, a ver, es verdad. Es grande, grande, por eso es XXL. Es esta esponjita. Y nada, la he visto mucho por aquí y me apetecía mucho probarla. Así que ya os contaré qué tal funciona. Otra cosita que también he comprado en Primor, que ya tienen Urban Decay, es este fijador de maquillaje All Nighter de Urban Decay. Ya hay productitos allí y la verdad que están mucho más económicos que la página de Sephora. Es este, archiconocido. Y la verdad, pues me he ahorrado 10 euros siendo el mismo producto. Veo que le han cambiado el packaging hace tiempo que no lo compraba. Y nada, es uno de los fijadores de maquillaje que más utilizo y que más me gusta. Así que súper recomendado. Aquí la tenéis. Tenía muchísimas ganas de probarla porque hace tiempo probé una muestrecita y demás. Me gustó muchísimo. Lo que no me acuerdo es el color. He elegido, como habéis visto, este. No sé qué tal me quedará ahora. Si queréis que os la enseñe en el rostro, pues dejadme por aquí por comentarios, que os interesaría ver qué tal funciona, qué tal su cobertura, la sensación que da y demás. Así que estos son mis productitos que he comprado. Algunas cositas son virales. Otras son súper conocidas y ahora están en Primor. Y esta es una base de maquillaje que tenía muchísimas gracias. Si os gusta el vídeo, pues dejadme un comentario bonito y suscribiros.